Bienvenido a Gati Curiosos. Hoy te presentamos ¿Qué pasa si te muerde una cobra? Esta pregunta ha sido planteada por el suscriptor Anger98. Recuerda que puedes plantear tus preguntas y las tomaremos en cuenta. Ahora empecemos con el video. Hay que tener en cuenta que cobra es el nombre común de un grupo de serpientes venenosas de la familia Lapidai, en especial los generos Naja, con unas 20 especies. Habitan en zonas tropicales y desérticas del sur de Asia y África. Es fácil reconocerlas porque despliegan una especie de capucha en la zona de la cabeza cuando están irritadas o en peligro. Logran hacer esto aplanando las vértebras de la cabeza. En general, se alimentan de roedores y aves, a los que matan inyectándoles una neurotoxina a través de los colmillos. Entre sus depredadores se incluyen la mangosta y algunas aves rapaces. Esta serpiente es causante de muchas muertes al año en la India, donde se le trata con respeto religioso y rara vez se le da muerte, aunque se cometen abusos tales como quitarles los dientes y presentarlas a la gente en espectáculos con flautas o trompetas. Ahora que conocemos más sobre las cobras, pasamos a la pregunta estelar. ¿Qué pasa si te muerde una cobra? El veneno de las cobras es neurotóxico y tiene un efecto muy fuerte sobre el sistema nervioso. Además de morder e inyectar su veneno neurotóxico, algunas cobras como la cobra escupidora occidental, escupen el veneno comprimiendo los músculos que tienen en los colmillos. Estas cobras confían más en escupir el veneno que inyectarlo. Suelen apuntar a los ojos provocando una ceguera temporal y a veces permanente. En caso de mordedura, se presentará un dolor intenso y ardiente en el sitio de la mordedura. Esto puede evolucionar y causar hinchazón y moretones en la herida y en todo el brazo o la pierna. Otros signos y síntomas incluyen náuseas, dificultad para respirar y una sensación general de debilidad, así como un sabor extraño en la boca. La piel que rodea la mordedura se tensa y cambia de color y pueden formarse ampollas, a menudo llenas de sangre en la zona de la mordedura. Sin tratamiento, el tejido que rodea la mordedura puede quedar destruido. En cuestión de minutos, la víctima puede presentar dolor de cabeza, vista borrosa, párpados caídos y sequedad de boca y posteriormente puede llegar la muerte. Las formas de ayudar a una persona afectada por una mordida de cobra es mantenerla tan relajada y quieta como sea posible y trasladarla de inmediato al centro médico más cercano para aplicarle el antídoto contra el veneno. Debe inmovilizarse la extremidad mordida sin apretar demasiado y mantenerla aproximadamente a la altura del corazón. Se deben retirar anillos, relojes de pulsera y la ropa apretada de la zona de la mordedura. Conviene evitar el alcohol y la cafeína. Se desaconsejan por peligrosos los torniquetes, las bolsas de hielo y abrir la zona de la mordedura con un corte. Succionar para eliminar el veneno no funciona y no es recomendable hacerlo. Es posible sobrevivir a una mordedura de cobra, pero solo si se actúa con urgencia. En caso de que seas la víctima y estés solo, debes llamar a emergencias inmediatamente. El tiempo en que recibas la ayuda determinará si sobrevives o no. Gracias por tu visita. Si te ha gustado el contenido, no olvides que tenemos mucho más contenido en este canal. Podrías darte una vuelta. Te ha hablado Abiel JR y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.